Soy David Villa y solo soy un chico de Tuilla. Tuilla es un pueblecito muy pequeño, de la zona de Langreo, en el centro de Asturias. Para mí, la zona más bonita del mundo, obviamente. La vida en un pequeño pueblo es diferente de las ciudades. Cuando no tienes nada que hacer, vas a la calle y juegas fútbol. Para mí, para él, fue nuestra vida. Influenza